¿Qué pedo hermanito? ¿Cómo estás, güey? No, pues aquí estamos bien. Excelente, güey. Antes que nada, la verdad, gracias por comprar el coach, güey. Agradezco mucho el apoyo. Cuéntame un poquito de ti, güey. ¿Qué rango eres? ¿Qué mineas? ¿De dónde eres? Soy de México y estoy aquí en... Estuví a 73. Suelo ocupar mucho Jet Chamber. Pero, por ejemplo, en Bind, creo que el Yoru lo tengo muy bien. ¡Ápale! Como dices, eres Main Chamber. Es más, juegas más Chamber que Jet, lo cual está muy bien. Aquí, a primera impresión, lo que no veo, que sí me da un poquito de preocupación, es que tu Operator no está en tus armas, ¿ok? Daño por ronda muy bueno. Cada ratio está altísimo para que hayas jugado 112. De verdad, está muy alto. Y el Headshot está en 23, lo cual está muy bien. O sea, de momento son estadísticas que yo me esperaría de un ascendente 3. Si tú quieres un coaching, dirígete al apartado de la descripción de Coach. Luego de eso, dale al botón de Book a Lesson y elige el horario que más te convenga. Hago todas las sesiones de coaching en vivo, por lo que estás bastante invitado a venir a mi Twitch para poder ver las partidas de los demás. Bueno, digo que él juega Short y la primera ronda. Pero mira... Ah, no, está bien. Está bien. Estuvo excelente, güey. ¿Por qué? Porque, vean... ¡No! ¿Qué disparaste, güey? Nada, están rotando. Ya hay un el C, ¿eh? O un MNC. Es un MNC. Y dobles. Nice. Creo que hay uno aquí en esta esquina. Que hay buena información. Está en el C ya. Ambos están en el C, ambos están en el C. Uy, ya te co... ¿Qué pasó? No. NT, güey. Ahí nada más, creo que te desesperaste mucho para darle al bot, ¿no? En A, güey. Yo opino que lo mejor no es jugar con Shorty. Con Chamber, güey. O sea, entiendo el punto de que es una kill fácil y te vas para atrás. Por ejemplo, aquí suelo cambiar mucho al bot en 3P y dobles. Sí, y te llevo a los tal, la verdad, muy bien. Que no siempre coloques el mismo bot, güey. Porque luego, si no, te haces muy predecible, güey. Me gusta que haga un pico agresivo, güey. Lo que me da miedo... Ya no hagas más, güey. Muy bueno, güey. Seguimos. Vean esto, ¿ok? Esto, de verdad, fue un puntazo de este cabrón, ¿ok? Vean cómo nunca vendió al omen, güey. ¿Ok? Te quiero decir que eso estuvo súper bien, güey. En cuanto al pico agresivo, como que no dejaste que el omen muriera por la flash de aquello, güey. O sea, una fortaleza totalmente de que estuviste atento a que iban a hacer algo así. Aquí nada más, yo... Yo creo que hubiera cambiado al bot en este, güey. Hubiera holdeado larga y colocar el bot en corta. Porque sí tengo todo el control de A sin tener que preocuparme por nada, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, güey. Hay ahorita dos en medio, güey. ¿Para qué, güey? O sea, ¿para qué quise el bot allá, sabes? No mames. Honestamente, güey, no hay ninguna queja por el crucer placement ni nada, güey. Ahí, la neta es que yo considero que hubo un error. Está bien, súper bien el ángulo que agarras en larga. Pero el bot que colocaste hubiera sido mejor en corta, güey. Porque ahí tú solito tienes control de A entero, güey. Sin que nadie más esté, güey. Porque había dos en B y tu bot ya no tuvo tanto valor, güey. Están puñando doble raid, pues puso bot. El Chamer está en atrás. Sí, perfecto. Agresivo, güey. Un segundo, estás para atrás. Excelente, güey. Mira, güey. O sea, este bot... Vean esto, güey. O sea, había ahorita dos en B y no había nadie en garage, güey. ¿Ok? El bot está sobrando en B, güey. Ahora entraron. ¿Ves larga? Bien. Eso es larga, muy bien. Muy bien. ¿Dónde te, güey? Me siento que me caigo a pedazos con él, lo que... ¿Te digo algo? Mira, está bien. Ahorita no juegues con un operator, güey, ¿ok? No. El punto no es que juegues con operator porque estás en el coaching, ¿ok? Ese no es el punto. Aquí, güey, creo que tienes que como que estar viendo muy bien. ¿Qué es lo que hace tu equipo, güey? Porque es segunda vez que doble y se quedas solo. Güey, tú tienes todo C, güey. ¿Te das cuenta? O sea, mira. Cuando Jekko lo corta bien el bot y él está en C holdeando. Tiene todo control de C, güey. Y vean qué hace su equipo, güey. Que pueden hacer double stack en B y reina se solita en A, güey. Está la verdad muy bien esto, güey. Aquí que el piqué es trolear. ¿Por qué? Güey, tienes todo el control del mapa. O sea, mira. Mira. En dónde está la reina, güey. Sí o sí están en grass ahorita mismo. O por la parte de spawn, güey. O sea, es obvio, güey. No sé si este pick me encanta en... Yo creo que prefiero picar en dobles, pero eso es... Por eso, güey. Por eso, güey. O sea, porque sí o sí te culean por allá, güey. Como que en dobles puedes dar el duelo, ¿sabes? Blanco. No lo busques, no lo busques, no lo busques, güey. No, no, no. Es todo mal. Larga, larga, larga. Bien, la información es tan larga. Solo ten cuidado con piquear cuando ya tienes muy poca vida. Y más cuando ya está plantada la bomba, ¿no? ¡Oh! Dale otra, tal cual. Acá acaba tu partida. Dale otra, dale. Así en chinga. Por lo general, cuando son palices y así, pues no hay mucho que analizar, ¿no? Ah, la verga. Pues igual sí se los culean. La pierden. Le doy la vuelta al mapa. Le doy la vuelta al mapa. No creo, güey. No hagan 1v1s, güey. No hagan 1v1s. Está bien. Aquí te esperas 6 segundos y pique. Bueno, bro. Dale, güey. Ahorita otra partida, güey. De verdad, tú vas para Immortal 3 facilito, güey. ¡Ah! Él aquí, como su función inicial, es Second Entry. Totalmente, ¿no? A ver, este con Chamber lo vi, güey, pero... No sé hasta qué punto sea viable que juegue igual. No, la segunda. Güey, le cagó la jugada bien cabrona a la Viper, güey. A Cloud, güey. Le sale bien, güey. Le sale bien el cabrón. Larga. Atrás, güey. Atrás, atrás. Ale, tú... Buena, bro. Tu jugada me encantó. Sí, solo sí. Tú hubieras sido solo por el flanco. Pero tu Viper la dejaste ahí. Entonces, como que le jodiste el hurqueo, ¿no? Dio el calo. Dio el calo. Está aquí hablando, cabrón. ¿No van a limpiarlo? Güey, juega con Yoro como si fuera Chamber. ¿Ya te dieron cuenta, güey? ¿Resa está en hookah? Mira, dos para cinco, güey. No quieres perder a más, güey. ¿Te digo que no dice que use, güey? Su C no es que la use para nada, güey. Que no has usado mucho tu la C, güey. Honestamente, no soy experto con lo que se hace con Yoro, ¿no? Pero sí me di cuenta que no lo has usado ninguna vez. O sea, podrías intentar jugar con la cabeza del enemigo a veces con eso, ¿no? Esa flash es mala, ¿no? Tengo unos clavos en el mercado. Ah, cabrón. Ficas, ficas, ficas. Mira. ¿Viste lo bueno que sirvió tu decoy para abetear al cabrón y que en larga se murieron? O sea, con el decoy puedes hacer que el bot de Chamber se active, güey. Bueno, tres hookah, tres hookah y dos largas. Es, es, vuelve, vuelve, vuelve. Tiene su decoy. Ah, piquete. Como que no, no me encantó la verdad su ulti, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Hace cuánto caminas a Yoro acá en Bind? Es que conforme más juegas a un agente, como que agarras confianza con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, con tu ulti, como que sí me extrañó que no intentas hacer alguna jugada con tu ulti. De que tirar el decoy dentro de la ulti y una flash. Te juro que, que prefiero... Muy buena, güey. Eso, para que veas, me encantó, güey. Ya agarró info de que no hay nadie en hookah, güey. Es como un iniciador, porque, puta, nadie le pegó esa madre. Qué bien, está, 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 está con el, está con el perro, güey. Ay. ¿Es, es ahí o, güey, güey? No, piquete. Güey, tira tu decoy, por favor, tíralo. ¡Tira tu decoy! No, me encanta como tira nada más. O sea, como uno tira su decoy, te lo juro. ¡Ah, hombre! Pero yo creo que él tiene que lurkear, sí o sí, güey. O sea, hacer presencia en algún lado, güey. Porque, o sea, ¿para qué juega tu yoru, güey? No entiendo. ¿Puedo entrar con mi ulti luego luego para ver si el chamber te lo pega o algo así? Con su ulti quiero ver que haga más cosas, la neta, güey. Sky CT, Chamber CT, el chamber va a estar entre Lamps y el Brim Lamps, Brim Lamps. Digo, Brim Lamps. Hay tres allá, güey. ¿Puedo entrar con mi ulti? Sí, yo creo que si ya había dicho tres allá, la jugada era decirle a... No entiendo. ¿Ya tienes un pick? ¡Bajo, boca! ¡Bajo, boca! Capito, pendiente, cabrón, al Chile. Ahí nada más, igual, por ejemplo, cuando viste que bajó y tu equipo siguió piqueando. Yo creo que la jugada así era como que piquear con él. Mientras más si queden juntos, más complicados para el rival, matarlos a los otros. Tienes uno aquí, close al uno. Está aquí, está aquí. Mi marca hay dos. Uno Lamps. ¡No! Pero, güey, fue la verdad una jugada a God, eh. Totalmente, güey. Mira, con Chamber sentí que tenías, la verdad, un muy buen dominio de la gente. Sí tenías algunos errores, más que nada con el bot al arma. Con yo, la verdad, es que no te puedo decir muchísimas cosas, ¿no? De que yo no te puedo criticar mucho de jugar Yoru y así. ¿Por qué yo puedo ayudar a mucha gente? Porque en su momento ya me he pasado horas y horas y horas viendo a jugadores profesionales jugar. Entiendo cómo se mueven, ¿no? Y solamente he visto a un jugador profesional que frecuente mucho a Yoru y es Forsaken. Pero él juega muy, muy agresivo. Él juega mucho con utilidad a cercanas distancias. Y con los TPs para rotar rápido. O sea, hace como que demasiado ruido, hace mucha bulla. Y luego de eso se pega o hace fake TPs para jugar con la mente del enemigo. Y eso es lo que hace un Yoru, jugar muy cabrón con la mente del enemigo. Ahora sí, si no tienes ni una más pregunta, pues eres libre, ¿no? Muchas gracias. Dale, güey. Un gusto. Hasta luego. Un gusto. Un gusto. Un gusto.